El primer ISI lo hicimos en el mes de febrero, cuando los alumnos ingresaron. Ahí les dábamos como una visión general de las materias que tenían que cursar, cómo era la metodología de estudio en la facultad, porque es un cambio bastante brusco desde el secundario a la vida universitaria. El segundo ISI ya lo hicimos acompañados por una de las carreras que ellos estaban cursando, que era metodología de la ciencia, en donde ahí les explicábamos el tema de los primeros parciales que ellos iban a tener, cuál era la metodología, que lean bien el parcial antes de empezar a contestarlo, el tema de que hay horarios de consulta, cómo administrarse sus tiempos, que eso es lo que más les cuesta a los alumnos ingresantes. El tercer taller de ISI que hicimos ahora, a fines de mayo, lo hicimos acompañados por la materia, la Cátedra Principios de Administración, Cátedra 3 y 4, y el objetivo era acompañarlos en sus primeros exámenes finales, es decir, qué materias tienen que tener correlativas para poder rendir algún final, cómo es la metodología, que hay cuatro llamados ahora en julio y agosto, y los notamos como muy interesados en esto nuevo para ellos, que era rendir su primer examen final. Y como último acompañamiento va a ser el ISI 4, el cual lo vamos a hacer a principios de septiembre, en donde los acompañamos en las próximas materias que tienen del otro cuatrimestre. Luego los seguiremos acompañando, pero no tan intensamente, sino que ellos ya recurran a asuntos estudiantiles ante cualquier inquietud. ¡Gracias!